Abrazos que significan Y, según sus análisis, solo basta con que observes bien cómo es que tu pareja te abraza para saber qué tan sincero es su amor por ti. Estos son los cuatro abrazos que da un hombre realmente enamorado. Los abrazos en los que él te rodea por detrás, pasando sus brazos por tu cintura, sí, son súper tiernos, significan amor. Si un hombre te abrazó así alguna vez estaba loco por ti, ni siquiera se habrá dado cuenta de lo tanto que le atraes. Para el inconsciente de un hombre, un abrazo de esta manera significa protección y ellos solo protegen a quienes realmente aman, sus madres, sus hermanas y probablemente, si te abraza así, a ti, dos, lentamente, hacia arriba. Este abrazo consiste en que él mueve sus brazos, lentamente, hacia arriba, recorriendo tu espalda mientras te ciñe contra él. Es un gesto de mucha intimidad y significa que realmente le importas. Es un abrazo muy sensual por lo que no puede significar otra cosa que deseo. No podemos saber si es amor, pero sí sabemos que quiere tomarte lentamente hacia ti, tres. Palmaditas es un abrazo casi frío, en el que él te agarra por encima de tu hombro y te abraza con un gesto en el que te da palmaditas. Es típico de una amistad. Si te agarra de esta manera, probablemente eres un amigo más para él. Cuatro, abrazo en la cintura. Un abrazo que arranca desde la cintura y en el que el te atrae hacia él, pelvis con pelvis, tiene los dos componentes, amor y deseo. Es un abrazo íntimo, sin duda, pero también un abrazo en el que él te quiere mirar a los ojos, quiere tenerte cerca y quiere sentirte toda, lo tienes loco, cómo saber si me ama abrazos y su significado que significa que te abrace por la cintura amor hombre enamorado.